Música Caminando por las calles en la oscuridad Yo llego a los clima, empiezo a sudar Porque me di nada más, empiezo a sudar Y empiezo a sudar, empiezo a sudar Ya tengo tu cariño, déjate más tratar Solo quiero sangre en tus venas cortar Cabe pa' los huevos en tu cuerpo tener Amada inocente, no te quiero perder No te quiero perder, no te quiero perder No te quiero perder Distorción Amada inocente, no te quiero perder Amada inocente, no te quiero perder, no te quiero perder ¡Garra! ¡Garra! Amado enocente, no te quiero perder, no te quiero perder Que no te quiero perder, no te quiero perder Y por las calles en la oscuridad ¡Garra! ¡Garra! ¡SUSCRIBETE!